Y regresamos a Viva la Tarde y ustedes saben que si por mí fuera yo tuviera un zoológico, ¿qué es? Empezando por Jaime y un safari en mi casa, pero como no lo puedo tener todos los animalitos conmigo, pues por lo menos aquí me prestan un ratito y hoy tenemos dos peluditos bien hermosos, un guimo coronet y una cobaya peruana. Para hablarnos de sus cuidados y características me acompaña Alina Sued Maldonado, propietaria de Exotic Paradise PR. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Mira, estás diciendo que este es el coronet, porque si ven aquí tiene como una coronita que tiene como una pollina. Correcto. Y este es el que me estabas diciendo que es covaya y guimo. Guimo peruano. Si covaya y guimo es exactamente lo mismo. Yo pensé que me estaba botando diciendo covaya y eso no es lo mismo de guimo. O sea, que es un guimo peruano y el guimo con la coronet. Correcto. ¿De dónde surgen estos nombres? Bueno, estos nombres surgieron una vez se crearon las razas, aunque ellos son originarios de lo que es el Perú. ¿Esto son los que se comen en Perú? No exactamente. Ah, porque es que mi hermano va a Perú y se comió uno. En realidad, cu y covaya y guimo es lo mismo. Aquí lo que sucede es que estas razas que tienen el pelito largo y pienso que también los que tienen el pelito corto son todos de mascota. Allá pues por tradición y por costumbre, pues ellos, eso es parte de su alimentación. Y como tal, esas son las diferencias de cada uno de ellos. El pelito, la corona. Sí, en realidad en cuestión de lo que es el cuidado, la alimentación y todo, es lo mismo. Aquí cambia el cuidado que hay en el pelaje y las características de ambos. ¿Qué cuidado le tienen que dar a los que tengan esta mascotita? Bueno, importante, cuando son guimos de pelo largo, hay que darles un aseo más frecuente que a los de los cortos. Sí, esta mañana se bañó. A ellos, al igual que a las personas, se les debe de cuidar el pelo con tratamiento, con un buen shampoo, un buen acondicionador, que ya vienen preparados para ellos. Exacto, no es que vaya a usar el suyo carísimo que le pone, porque a lo mejor no le va a comer. Exacto, el pelación es el mismo. Hay una forma de saber si ellos están saludables, si necesitan algún tipo de tratamiento. Bueno, aquí se puede ir uno más bien por el veterinario, ahí ellos se le pueden hacer un chequeo y corroborar que todo esté en orden, pero siempre y cuando ese pelaje esté brilloso. Exacto, aquí se ve. Que tengan buen peso, que estén alimentándose bien, estar pendientes de que estén hidratándose bien, que esas botellitas de agua que normalmente se le ponen. ¿Qué comen? Bueno, su alimentación se basa en un 75% en, específicamente el Timothy. También se le pueden dar distintos tipos de hierba. En el caso de ellos, el Timothy es una hierba que es verdecita y es seca y la consiguen en tiendas de mascotas. ¿Y cuánto tiempo duran? Bueno, ellos tienen una expectativa de vida de unos 5 a 8 años. Ok, entonces lo que ustedes no saben es que esta es Shakira y él nació, ok, ella tiene 10 meses, él tiene un mes y unos días y pues nació Piqué y ella aquí tenemos a Shakira. Clara no ha venido. Cuidado que no te salpí. Claramente no ha venido. ¿Son sociables? Sí, son animales sociables tanto con las personas como con los mismos de su especie. Es importante que si van a adquirir uno de mascotas, tengan más de uno, para que ellos necesitan la compañía de otros de su especie. Eso es bien, bien importante. Y si queremos más información como tal sobre estos animalitos, ¿a dónde te podemos contactar? Nos pueden contactar a Exotic Paradise PR y en Sword Dog Training nos pueden conseguir al 939-350-2869. Ahí cualquier duda que tengan, pregunta o si desean adquirir un ejemplar así, nos pueden escribir. Y ella no está diciendo que les encanta, por lo menos a ella, él está todavía aprendiendo porque tiene un mesecito, pero ella que tiene 10, le encanta que la carguen, o sea que parece que son un animalito faldero que le encanta estar con. Una vez ellos se acostumbran y saben que el ser humano no les va a hacer daño, son otra cosa, definitivamente. Así que ella sabe que esto es una buena alternativa para una mascota, pero no para un niño de 3 años, ya que los niños estén grandecitos, para que no lo cojan como si fuera un peluchito. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Mira tú.